hola amigos de perú 21 buenos días estamos hoy con silvia núñez del arco que ha venido a lima a presentar si me dejas me mato su última y reciente novela cómo estás silvia muy bien es un placer estar conversando contigo gracias por un parque como te trata lima cuando vienes muy bien me hace mucha ilusión siempre venir porque veo la familia veo algunos amigos que tengo por aquí pero sobre todo la comida no sabes la ilusión que vas a venir a comer en ningún lado del mundo se come como acá este y todos los días estamos salido a comer un restaurante distinto y es un placer donde es que radicas en donde radia en miami en miami y suele venir en pandemia ha venido o no viene desde hace cuándo no veníamos desde antes de la pandemia desde diciembre del 2019 que fue pasamos la última navidad aquí y luego vino la pandemia creo que fue en marzo del 2020 que empezó la pandemia y justo nosotros teníamos planeado venir una semana después de que cerrarán todo y es y este libro se empieza a escribir en diciembre tal vez 2019 yo este libro lo tenía listo en plena pandemia pero lo empieza a escribir durante el 2019 antes de la pandemia y ya estaba digamos listo 2020 tenía que salida tenía que haber salido en 2020 pero de hecho me ofrecieron en planeta es sacarlo de manera virtual pero yo no quise porque me parecía que era un poco frío nos arrastra gente que lo hace así pero a mí me hace bien y me gusta venir a lima a ver a mis lectores porque tiene el libro físico si no solamente el libro físico sino de ver a por saludar a mis lectores para mí eso es muy importante entonces este necesitaba yo dije no yo prefiero que pase la pandemia y poder venir a lima y realmente conectar con mis lectores hablar con ellos mirarlos a los ojos una foto con ellos te cuesta la virtualidad sí porque no lo sé quizás soy de otro tiempo pero tienes cuánto 30 y algo tengo 33 33 por ejemplo mi hija tiene 11 y funciona con el face time muy bien perfecto lo usa full de hecho cuando me llama por teléfono me llama por la línea no me llama por la línea para mí eso es raro si voy a llamar a alguien que tampoco llamo a nadie es por la línea de celular a celular digamos eres eres como de las personas no necesariamente así pero chapadas a la antigua tal vez creo que sí sí una frase un poco antiguo también pero igual que sí de verdad creo que sí las entrevistas y las cosas por zoom digamos las hago cuando son inevitables pero me generan una mínima ansiedad porque siento que no es lo mismo entonces me ponen un poco nerviosa pero bueno yo creo que son cambios que son inevitables y el mundo va hacia eso así que más vale que me acostumbre claro es curioso porque cuando te veo en fotos primera vez que te conozco y ahora que te veo personalmente me dejas la impresión de de que eres como un eterno adolescente hay algo en mí que bueno ya tengo 33 y ya me considero por supuesto una señora así sí claro no ya está casada y tiene hijos ya este ya pero pero sí supongo que hay algo en mí que todavía este es algo adolescente no lo sé no quiero decirlo así porque va a sonar de este poco humilde quizás pero sí me gusta mantener el aire joven claro tal vez por eso jaime se fijó en ti no no lo sé lo sé yo tampoco no le has preguntado alguna vez yo no creo que sea fijado por mí bueno sí por supuesto la juventud es un plus pero creo que conectamos desde otras pero yo yo no lo veo por el lado de lo estético sino por el lado de esta figura hasta literaria de la eterna adolescencia que un poco está en tus libros puede ser puede ser igual siento que en este libro he dejado de ir una buena parte de mi adolescencia como que cierra un ciclo no me termino de perdonar a mí misma ciertas cosas que hasta antes de escribir el libro me atormentaban lo que sucede con la protagonista y con la persona que conoce te pasó o hay o hay más de ficción que de realidad pasó la verdad que es una historia que si bien es novela y uno siempre con una novela le pones sal pimienta pero pero y está inspirada muchos de los eventos que pasan en el libro me ocurrieron realmente a mí entonces como te digo ya de grande he dicho pero como me dejé tratar así quizá no permitir en esto quizá una relación que debió durar menos y gracias al libro he podido como que dejar ir esos esos fantasmas claro bueno eras joven no un poco la historia comienza a los 14 años y él era cuatro años mayor que yo y en ese momento no me daba cuenta que si es una diferencia de importante quizá en esos tiempos tampoco había mucha conciencia de bueno antes las diferencias eran más abismales claro creo que ahora creo que hay más conciencia ok tienes 18 años entonces o incluso ahora no nos hacemos tanta tanto rollo con eso no antes podría ser hace un escándalo no hay canciones 40 40 y 20 yo creo que mientras sea con como con sentido digamos cuántos años te lleva jaime 24 es un 40 y 20 de hecho nos conocimos cuando tenía 20 19 pero empezamos a salir cuando yo había cumplido 20 y él tenía 42 que si lo unimos cronológicamente a la novela podría podría ser cuando casi acaba la novela exactamente 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 yo cuando conozco a jaime todavía está en una relación de salida y terminando esa relación del supuesto matías está terminando esa relación por supuesto se terminó esa relación se dijo se terminó y luego empezó a salir con jaime no si hay un jaime más que jaime conocer a un escritor y a una persona que te lleva 24 años es difícil es difícil es difícil en el sentido de después de lo que venías decidir estar con esa persona no 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 creo que fuera una decisión difícil digamos sentimentalmente fue fácil porque yo sabía lo que quería y yo me enamoré de jaime desde que lo vi y jaime al mismo tiempo representaba una antítesis de lo que del primer hombre al que yo me había enamorado claro entonces un tipo musculoso claro y no hay un tipo musculoso intelectualmente intelectualmente sentimentalmente enterado de la sensibilidad eran como el día y la noche entonces para mí fue fácil yo sabía lo que quería y al margen de decir al final las cosas salían bien con jaime yo sabía que igual iba a dejar esa relación no pero no fue fácil digamos yo soy me considero una alma vieja también por otro lado digamos tiene que ver con lo que decía chapada la antigua exacto exacto entonces tampoco me no es como que cuando salía con él no sentía la diferencia de edad como es un alma vieja buena pregunta le gusta la música antigua ya como qué música a mí me gusta mucho la música de los ochenta y a new wave esto sí este los prisioneros los prisioneros ¿te acuerdas? claro claro me encanta y siento como si digamos hubiera ido yo sé que era una niña yo nací fines del 88 podría ser un personaje un videoclip de los hombres que exacto yo siento que yo como si hubiera ido a fiestas en esas épocas no sé raro si una alma vieja es este alguien que también acepta las cosas como son que no trata de cambiarlo que acepta las cosas como son que tiene una cierta resignación para vivir la vida sabes resignación yo soy así como que tengo bajas expectativas para todo yo siento que cuanto más altas expectativas tienes en cada ámbito de tu vida más son las probabilidades de que te decepcionan yo siempre creo que las cosas van a salir mal porque si salen bien es un gol claro y si salen mal bueno ya yo lo dije ya ves yo sabía ya estaba preparada mi corazón estaba preparado sí es tal cual sabes pero y el momento con 20 años de decidir estar con una persona de 24 años mayor las probabilidades de que salgan mal eran elevadas altísimas en casa habría sido un sisma totalmente de hecho creo que hay el pajarito de hecho su pajarito Dani lo ha enviado sí está aquí yo creo que de ese momento de los 20 y que era una probabilidad de error altísima totalmente a lo que digo es que creo que incluso nosotros mismos si bien estamos muy enamorados desde el comienzo no sabíamos a dónde iba a ir la relación desde mi lado decir es 24 años mayor que yo puedo confiar en él claro y desde su lado es una chiquilla que seguridad y estabilidad me va a poder dar lo que ambos nos decimos o incluso él podría sentirse culpable no le estoy quitando su juventud tal vez sí pero yo creo que sí puede ser pero yo creo que en verdad no me quitó nada al contrario me dio mucho pero sí entiendo tu punto claro yo creo que al comienzo nadie ha dado un sol por nosotros y nosotros mismos también hemos empezado una relación lleno de dudas pero desde el comienzo era como vamos a vivir el momento vamos a vivir día a día y ver qué pasa e irnos conociendo y lo que ha ocurrido es que hemos crecido en una misma dirección yo soy una persona completamente distinta a la que era de los 20 y Jaime también es una persona completamente distinta digamos y quiero pensar y creo que somos mejores personas que hace 11 años más de 11 años entonces es porque hemos evolucionado y hemos cambiado pero en paralelo él me ha dejado crecer que también eso es importante creo que cuando hay relaciones en las que se llevan muchos años de diferencia ambas partes deben entender que la persona no va a ser la misma de la que te enamoraste vas a ir evolucionando, vas a ir cambiando y me ha dejado como vivir cada momento y crecer y escribir más libros bueno imagínate 5 libros en 10 años es bastante, ¿no? sí, sí, ayer estaba almorzando con mi editora y me dice, ¿ya estás escribiendo? no, no, yo ok, sí, sí, sí y el amor, el amor es un tema de tus libros o sea, el tema es tu tema de todas maneras, ¿no? sí ¿por qué? yo creo que el amor es un tema en casi todos los libros, al final ¿no? puede ser finalmente el amor es capital creo que cada cosa que uno hace con suerte está movida por el amor bueno, el amor es como estos árboles probablemente son troncos, raíces son decisiones son decisiones del día a día son inspiración así que sí, el amor de sin duda creo que va a seguir siendo un tema de mis libros pero el amor también son complicaciones son frases como esta, ¿no? como la del libro si me dejas me mato que es una frase muy fuerte es muy fuerte ¿qué pasa? ¿qué se hace con ese amor? ¿sabes qué? fue duro en su momento porque yo decía ¿pongo ese título o no pongo ese título? es muy fuerte pero por otro lado es una realidad y cuando lo consulté con familia y amigos ¿qué piensas de este título? ¿qué sabor te da? muchos de ellos me decían a mí también me lo han dicho entonces creo que eso es una frase que a mí me remite a manipulación ¿no? entonces este creo que es una frase claro que te remite a la manipulación y a relaciones tóxicas y a quién no le han dicho algo así en algún momento y qué haces cuando te lo dicen sobre todo entonces algo que me dijo mi editora es este yo pensé que el personaje A se lo decía el personaje B durante toda la novela y cuando yo al final me di cuenta que era al revés me sorprendí entonces me sorprendía por eso pero sí definitivamente es un título arriesgado pero había que hacerlo bueno la la protagonista se transforma creo ¿no? o sea ella parece que es la que le va a decir eso en algún momento a cualquiera ajá y al final quizás este sin quererlo he escrito un libro sobre el empoderamiento femenino ¿no? como el personaje de día al comienzo está como muy bajo la el paraguas de él como hace todo lo que él dice todo lo que él hace lo que él quiere hacer tiene mucho miedo a perderlo y a raíz de eso es que hace un número de cosas que no quiero escolear pero hace un número de cosas que no están bien pero que las hace para no perderlos justamente hasta que al final se empodera y dice ok las cosas van a cambiar ahora ¿tú le has dicho a alguien si me dejas me mato? no no por suerte no no me he sentido en esa desesperación pero por supuesto he estado en una circunstancia en la cual sientes que si la persona te deja ¿qué voy a hacer con mi vida? sobre todo porque en el libro por ejemplo el personaje de ella sus primeras aproximaciones al mundo digamos al mundo adolescente a las fiestas a los amigos es con él entonces su conocimiento del mundo es a través de él entonces ella sí sentía que si él la dejaba ella se iba a quedar sola en el mundo como un cordón umbilical digamos hacia el mundo tal cual tal cual entonces ella tiene que agarrar fuerzas internas y conocerse y explorar zonas que ella no conocía ella misma encontrar propias pasiones propios hobbies propios amigos vida una vida propia para poder mirar desde más afuera y decir ok o sea esta es la relación que yo quiero tener esta es la relación que yo merezco no entonces cuando trata de dejarlo ahí es donde las cosas se ponen aún más tensas y te han dicho esa frase sí sí a mí me lo han dicho y eso es terrible porque ¿y qué has hecho? bueno yo era una chica cuando me lo dijeron creo que ahora actuaría de manera distinta este en ese momento cuando yo tenía que 17 años 18 años más o menos no me la dijeron una vez o sea la primera vez me asusté pero a la quinta vez ya yo extrañaba sí que no digo que esté bien pero así fue como reaccioné mi reacción fue un poco bueno ya déjame tranquila o sea te deseo una larga vida feliz pero déjame de amenazarme por favor ¿le dijiste así? sí no quiero contar mucho y no quiero contar exactamente lo que pasó y cómo fue la circunstancia pero es pintoresca que lo has plazado entonces eso eso sí lo has plazado tal cual en el libro tal cual no hay muchas escenas que están tal cual pero por supuesto este es una novela claro 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 ahora el amor entre dos escritores es difícil esto Silvia no es fácil el amor entre dos escritores claro por lo menos el amor con Jaime es fácil ¿por qué? las cosas entre nosotros han sido fáciles porque nos llevamos bien naturalmente ¿sabes? que somos ante todo amigos porque se habla del ego del escritor y esto ¿no? del artista en general no tenemos eso bueno Jaime es imagínate si Jaime va a tener celos como escritor no hay forma al contrario me alienta a escribir y a seguir escribiendo y a escribir sobre exactamente lo que o incluso el debate de las ideas ¿no? cómo piensas cómo mira cada uno del mundo a veces sí yo le pregunto mucho sobre ¿qué te parece si escribo sobre esto? sobre esto justo estoy como planeando mi próximo libro y justo anoche teníamos esta conversación ¿qué le decías? ¿este tema o este tema? ¿qué temas? una idea es escribir sobre mi infancia y la otra es que un poco que lo conversé con la gente de la editorial ayer es este reeditar mi segunda novela Aina Chica en mi Zomba es una muy buena historia pero yo estaba muy chica entonces quizá podría reconstruirla y hacerla más enriquecedora ahora que ya tengo 33 ¿y qué te respondió Jaime? bueno por supuesto me dijo lo que tú quieras pero él quiere que yo escriba la novela sobre mi infancia sí y yo le digo no estoy lista y me dice nunca vas a estar lista porque nunca un escritor está completamente listo simplemente lo tiene que escribir y en el camino pues ya ves si lo publicas ahora mañana más tarde pero escribe si lo sientes escribe él lo dice quien ha escrito no se lo digas a nadie exactamente él siempre escribe sobre exactamente lo que quiere escribir y es no negociable y está bien que sea así claro claro ahora a los 14 ¿qué era de tu vida a los 14 años Silvia? yo ¿quién era Silvia a los 14 años? era una niña que pensaba que no era niña digamos era una adolescente en rigor pero yo creo que todavía era una niña y yo pensaba que era más grande de lo que realmente era pensaba que me conocía y no me conocía y era una niña que una chica que estaba buscando yo creo que sentirse validada ¿sabes? sentirse acompañada yo creo que estaba en el fondo estaba sola tenía muchos amigos pero ¿pero y la familia? no, claro la familia está ahí pero creo que es una edad complicada porque es una edad en la que uno necesita ser parte de parte de este grupo ¿no? entonces como cuento en el libro ella llega y todo esto ocurre en una playa entonces ella llega a la playa y está el grupo de los chicos cool y el grupo de los chicos tal y el grupo de los que juegan fútbol y los que corren olas y ella no hacía nada de eso o sea ella no era parte sentía que no era parte de ningún grupo y entonces era ya ahora estoy sola ¿no? y desde ese lado creo que veo soledad y hasta que ve que este chico se fija en ella y a sus ojos en ese momento ella encuentra que este chico es este como lo digo muy popular muy encantador con las chicas la escena adolescente típica entonces dice me está mirando a mí debo tener algo especial entonces se encuentra mucha como validación en esa relación ¿no? que comienza así inocentemente pero luego se va torciendo ¿eras insegura? puede ser por supuesto además que adolescente no es inseguro es una etapa en que te miras desde físicamente todos los defectos y también internamente estás este como tienes que tomar un número de decisiones me parece como que qué quieres ser cuando seas grande este ¿qué querías ser? en ese momento quería ser psicóloga y ahora veo y digo no creo que no pero sí quería ser psicóloga ahora el problema es que ahora que soy mamá lo que más me preocuparía es que yo no tengo problemas con que mi hija pase por momentos de inseguridad o de autoconocimiento y que a rato se sienta perdida en el mundo porque creo que es parte del proceso de crecer el problema es este mi mayor miedo es que se enganche una relación como la que yo me enganché que puede pasar que le puede pasar y si le pasa voy a tener que respetarlo y otra cosa que le va a pasar también es que le van a romper el corazón o que conozco un hombre de 24 años mayor si la trata como Jaime me trata a mí no te van a decir porque claro a mí me parece de lo más normal y no tengo ningún tema con eso pero me da la impresión que siempre es un tema claro que es un tema a pesar de que lo superamos y creemos que lo superamos sí es un tema es como que oye algo pasa ahí ¿por qué? no sé es un tema yo creo que para mis padres al comienzo debe haber sido duro porque ellos no sabían de la relación entonces sobre todo si tienes 20 años claro yo creo que alguien sí yo si fuera mamá sí digamos sí me preocuparía porque sí diría a ver ¿qué está pasando? pero trataría o sea le diría quiero conocerlo quiero conocerlo quiero escucharte a ti cómo te sientes con respecto a esto y si ya está feliz y la veo contenta me quedaría tranquila ¿por qué? porque aparte tenía hijas o sea es otro elemento adicional claro igual por suerte él estaba ya divorciado hacia 11 años entonces digamos que tenía esa libertad para volverse a enamorar solo que claro me imagino que con hijas adolescentes y yo en mis 20 era un poco complicado asimilar porque nadie tenía certeza de nada en ese momento ahora es distinto porque ahora ya se sabe que estamos casados hace 11 años en una vida estable feliz entonces nadie se cuestiona mucho la relación a este punto pero sí esos cuestionamientos esas preguntas incluso que te hago dirías que son síntomas de que todavía somos una sociedad en construcción sí y tú sabes que pero siento que hemos mejorado mucho como sociedad y creo que es un buen momento para ser diferente lo dije en algún momento hay más libertad para amar a quien uno quiere amar sabes y ahora que he regresado al Perú después de solamente dos años o sea me da mucha alegría ver parejas de todo tipo en el parque en los restaurantes cuando yo era adolescente o yo vivía acá eso era imposible era un escándalo claro y qué gusto y qué bonito que haya una idea de libertad por supuesto no creo que estamos en el punto donde podríamos estar creo que todavía nos falta mundialmente no solo ahora del Perú creo que nos falta romper todavía un poco de prejuicios pero hemos mejorado muchísimo muchísimo y de hecho creo que si Jaime me hubiera presentado en la televisión en el 2022 y no en el 2010 nos hubieran juzgado menos a los dos sobre todo a mí yo me llevé la peor parte creo ¿así? creo ¿no? como mujer ¿qué te decían? creo que a la mujer se le daba más con palo antes que ahora creo que ahora las mujeres hay más conciencia que las mujeres tomamos nuestras propias decisiones ¿te acuerdas que me decían no sé si lo escuchabas o lo leías o lo veías pero era un poco como que él me estaba usando claro para un poco para fama tal vez sí o que yo lo usaba para fama y que él me usaba para su campaña presidencial y como ya o sea la gente no es tan calculadora o sea no sé si no sé Kim Kardashian o esa gente calcula cada uno de sus movidas nosotros no somos tan calculadores no tenemos ese nivel de cálculo pero sí o sea creo que hoy por hoy se diría como que sí bueno se lleva 24 años pero la chica quiere estar ahí está voluntariamente ahí ha decidido está soltera él está soltero no le están haciendo daño a nadie digamos no están rompiendo ninguna ley le juzgarían pero no tanto pero aparte se llevan bien da la impresión no los conozco la intimidad pero está afuera veo que se llevan bien sí te digo es fácil él es el niño terrible y tú eres la alma vieja exacto el niño terrible y el escritora maldita él escribió un libro así nos llevamos bien te digo o sea como que te digo ante todo hay mucha hay amistad y hay complicidad ante todo entonces es todo fácil hay una hay una intención hay una suerte de no sé cómo decirlo de función materna tuya con él tal vez fusión materna función sí sí nos protegemos mutuamente él también es paternal a ratos conmigo o sea sí yo digamos creo que yo le he dado estabilidad y él también a mí por supuesto él también a mí nos hemos dado ambos estabilidad y emocionalmente y mentalmente estamos en un lugar mejor da la impresión que probablemente tú eres un poco más madura ¿tú crees? no sé yo siempre bueno yo digo esto a mis amigos o hay gente que me dice no pero yo creo que como nos complementamos bien porque tenemos inteligencias completamente opuestas él tiene la inteligencia por supuesto intelectual yo no estoy diciendo que yo sea tonta pero si quieren decir no tengo ningún problema él tiene la inteligencia intelectual y yo tengo la inteligencia emocional y es perfecto porque nos balanceamos muy bien hay circunstancias en las cuales yo le digo tal persona se va a comportar de esta manera ojo le digo y me dice pero como sabes y le digo para mí es obvio pero como es obvio para ti bueno porque yo lo leo de esta manera y yo creo que esta persona va a hacer esto y al final pasa y me dice ¿cómo sabías? ¿qué te estoy diciendo? yo soy muy intuitiva y él es más racional más este ¿y eso tiene que ver con el género o no? no lo sé y también teníamos esta conversación este hace un tiempo hace unos días es la mujer nace intuitiva o la y sentimental y empática o la vuelve o la vuelve porque tiene que defenderse ¿no? y porque la mujer desde que es niña a los tres años si no si no antes le clavan a un bebito y es cuida al bebé digo un muñeco ¿no? le clavan al muñeco y es dale de comer cámbiale el pañal este no lo abandones tapa dale su ropita y a los niños ¿qué le dan? no sé este juega un juego este juega a ser superman este con la bicicleta entonces no hay un juego por donde pasen sentimientos entonces quizás bueno sentimientos donde tenga que estar alerta ¿no? sí la mujer tiene que estar alerta alerta, empática sensible, sonriente entonces no creo que sea un tema genético yo creo que nos crían de esta manera claro claro ahora en el libro más o menos me parece interesante que uno de los últimos tramos cierras como algo así diciendo de que empiezo a leer más ¿no? a mí me suena de que es como que la llave un poco que o es la ¿cómo decirlo? lo que consolida un poco esta libertad ¿la lectura fue así para ti? la lectura para mí y escribir fue exactamente una llave hacia un lado mío que yo no sabía que tenía digamos yo desde niña había por supuesto leído y había escribía poemitas de vez en cuando escribía cuentos ¿por qué hacías eso? ¿a quién veías? porque así es como yo canalizo mis emociones cuando me siento triste sobre todo ahí es donde yo creo que salen las mejores cosas de la tristeza y este tipo de sentimientos parecidos a la tristeza es donde salen mejores desde donde se crea una literatura más interesante a mis ojos la felicidad pero muchos dirían también qué tristeza tiene Silvia vive con Jaime Bailey un gran personaje claro pero yo estaba hablando de de ese momento claro de mi niñez pero y ahora ¿hay tristezas? no no quizás este recuerdo entonces ¿desde dónde escribes? desde mis recuerdos ¿me entiendes? este ahora ya que estoy grande por ejemplo que ya este soy mamá y tal una de las historias que me atormentaba y más que generarme tristeza porque no me genera tristeza pero me generaba frustración este cólera a ratos de o sea recordar mi adolescencia como perdí cuatro años que podrían haber sido dos porque a ver no vamos a decir que la relación fue toda mala porque hubo obviamente sus cosas bonitas yo me enamoré me enamoré mucho lo quise mucho él tenía sus cosas buenas por supuesto pero pero así ya de grande me cuestioné muchas cosas me cuestioné por qué me dejé tratar así por qué dejé que decida sobre mi ropa y con quién a quién veía y qué hacía ¿qué debe hacer una mujer ante cuando llega ese momento? yo quisiera que la gente que me lee sobre todo las mujeres se empoderen con mi libro y que se den cuenta que puedan identificar situaciones de abuso ¿no? como las que viví yo entonces que puedan decir ah mira este que trate de elegir lo que te pones es un tipo de violencia ¿no? entonces que te prohíba tomarte una foto con tu amigo a la salida del colegio es un tipo de control de violencia ¿no? de abuso de atropello a tu libertad entonces la idea es que lo lean y digan ok este a ella le pasó esto y lo está calificando de esta manera y si a ella les pasa también un poco romper ¿qué debe hacer una chica? dejar dejar esa relación lo que pasa es que a veces cuesta pero uno uno no puede dejar abusarse así ¿no? pero y entonces la lectura fue un poco una tabla de salvación claro entonces si para mí escribir este libro fue una liberación o sea ya lo procesé ya me perdoné ya dije ya ok esto fue así fue como yo lo viví y voy a utilizar estos sentimientos para hacer algo que podría ser arte eso lo dejó a debate pero que aspira a ser artístico es difícil ser escritora teniendo al lado un escritor como Jaime teniendo detractores de Jaime que quizás cuestionan su literatura como la pueden cuestionar cualquier otro escritor ¿piensas mucho en el que dirán en lo que voy a escribir lo van a hacer añicos los críticos? ¿sabes que no? no pienso mucho en los críticos pero si es verdad que antes cuando tenía veintitantos y empecé en todo esto entré con más inocencia entonces antes tenía menos filtro por decirlo así como que menos miedo al que dirán ahora no me ha afectado el que dirán porque si no podría poner un título así pero sí este lo pienso un poquito más sí lo pienso un poquito más Jaime lee las novelas en exclusiva sí claro antes de las lee cuando las está leyendo mis editores al mismo tiempo ¿a quién le hace más caso? ¿a Jaime o los editores? es que Jaime no me dice mucho solamente me dice esto me gusta no se mete mucho digamos es una historia tan personal que primero que cuestiones formales tal vez la narrativa en fin a él lo que más le importa es que la historia te enganche y que la historia lleve a un lugar y a ti que te importa eso entonces ahora el digamos la participación más grande que ha tenido Jaime con esa novela es ayudarme con con el tema del título porque cuando estábamos ya cerca a la publicación me dio un poco de miedo del título le dije uy de repente ese título es un poco fuerte y él me dijo no para adelante yo le quería poner otro título y me dijo muy cursi ese otro título no me gusta este entonces me dijo bueno ese es el título tienes que hacer tu instinto entonces él es como un soporte ¿sabes? eso es lo que tú quieres hacer hazlo no pienses en nadie más a él le importa menos lo que piense la gente bueno eso también te da la edad la edad imagínate todo lo que le ha dicho a Jaime exacto y además si yo me voy a poner a pensar en lo que va a decir un crítico entonces mejor no escribo nada ¿no? y obviamente cuando uno hace algo que es abierto al público digamos uno tiene que saber que hay gente a la que le va a encantar y hay gente a la que no le va a gustar ¿te sientes escritora Silvia? qué preguntas sí me siento escritora en rigor simplemente porque he publicado cinco novelas y porque trato de hacer una vida de vivir una vida cerca a los libros y a estar en contacto con mis emociones y escribirlo en esa medida sí ahora si soy una buena escritora o una mala escritora creo que eso es ya este de cada quien de cada eso no jugará el tiempo exacto el tiempo cada lector qué lindo perro amo los perros claro claro y ya escribes el libro sobre la infancia ya lo escribí no ya lo estás escribiendo ya lo empiezas a escribir todavía 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 de hecho por eso te contaba que mi editora me dijo ya te estás escribiendo ponte a escribir no creo que escriba probablemente probablemente haga lo lo del segundo libro y qué pensará Matías el verdadero ¿no? de todo esto no creo que esté muy contento si algo lo conozco pero por otro lado yo no tengo intenciones de herir a nadie ni famar a nadie ni hacer quedar mal a nadie simplemente estoy contando cómo yo recuerdo mi primer amor y como mi versión de lo que fue nuestra relación y tratar de convertirlo en algo que pueda ser mínimamente artístico entonces si a él no le gusta lo respeto y si no le gusta que no lo lea pero al final creo que debería tomarlo como un halago porque cuando uno escribe sobre otra persona al final está este bueno yo lo tomo así uno solo escribe sobre las personas que a uno le importan ¿no? o sobre claro sobre situaciones que a uno más lo marcaron más que más que más que enfocarlo hacia las personas sino hacia las situaciones que más te dolieron que más te marcaron ¿no? sí ¿y qué más es un alma vieja? me dijiste la música ¿qué más? los tiempos ¿sabes? el ritmo de la persona yo lo asocio así no sé muy ir de fiestas por ejemplo me gusta estar sola yo necesito un momento del día estar sola y eso que estoy casi la mayor parte del tiempo con Jaime y Zoe pero sí hay un momento del día en que necesito estar sola básico me encanta que es un alma vieja luego tener la certeza quizá de que no vas a vivir para siempre ¿no? cuando uno es joven uno cree que va a vivir para siempre ¿tú piensas en eso? que no vas a vivir para siempre lo recuerdo y trato y esa es una de las razones por las cuales hago lo que hago ¿no? al final todos nos vamos a morir así que por lo menos cuando yo me muera que será por supuesto de acá muchos años pero va a ocurrir quedarán mis libros con suerte quedan en la librería y no escondidos por ahí claro genial listo Silvia muchas gracias por tu tiempo por recibirnos en este parque me encanta este parque y me encanta este conversar en los parques como que me siento mucho más libre que hacerlo en un en una habitación o estar en Zoom y bueno recordarle a los lectores pero 21 que esta es la novela reciente de Silvia Si me dejas me mato un título bastante provocador así que es importante que leamos la novela para saber que hay detrás de ese título ¿no? la foto es real Silvia la foto es mía si es tu foto y él es el puede que sí puede que no la tenías guardada la foto entonces apareció por ahí apareció yo no guardo fotos del pasado pero apareció por ahí claro bueno bueno ya saben amigos de Perú 21 lean Si me dejas me mato de Silvia Núñez del Arco que que ha venido a Lima a presentarlo gracias Silvia gracias a ti he disfrutado mucho de la conversación te lo agradezco mucho que bueno listo hasta luego hasta luego ¿cómo te ves de acá 24 años? o sea voy a tener ¿qué? 50 y algo la edad de género es verdad en mi casa en Miami con Jaime y mi hija es de cintas sí y tu hija de veintes mi hija ya la universidad me veo así a este ritmo con 10 libros más 10 libros más wow sería increíble ¿no? que año 15 libros sería increíble 15 libros sí me encantaría nos vemos en 24 años exactamente nos volvemos a conversar y hablamos de los libros que escribí que escribe bueno y ¡Gracias!